Se puede ir a decirle nada Ya sabes que no quieres Pero ya ha pasado para lugar También te permiten Si eres una canción H Feldman Si eres una canción Que tu amor no me ha hecho Dóndeis por mí Si eres una canción Queiendas en la organización ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 I'm going to first make a couple passes in the four wheeler to flatten the dirt down so that we don't wash out all these storms we're calling for for those couple days. Probably should. I'm going to first make a couple passes. Here's how the wind blows. ¡Suscríbete! 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 I dunno, me seem like ordinary, normal people. Four-wheeler makes a lot of noise. I got us let them have their quiet night. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!